La celebración de Gigantografía Digital se desarrolla en un céntrico local de Yoyío, hasta donde llegó el personal de la empresa, algunos de sus clientes más importantes, la familia y amigos de esta naciente empresa que cosecha sus frutos. Gigantografía Digital cumplió un año en la zona y ya está instalada entre las empresas más importantes en materia de diseño y publicidad en el puerto. Sus propietarios destacaron la buena acogida que han tenido en San Antonio y agradecieron la confianza de sus clientes. Hemos aterrizado muy bien, somos una empresa familiar. Hoy día nos juntamos tres generaciones, mi madre, yo digamos, y mi hijo Javier, en el cual estamos muy orgullosos de haber llegado a una zona como San Antonio y muy agradecidos de la provincia en general de San Antonio y de la ciudad de San Antonio. La verdad es que ha sido sumamente grato porque está la gente que uno esperaba ver, es decir, los clientes, más que amigos y cumpleaños, es un cuento para compartir con los clientes, como un agradecimiento a quienes nos debemos, por lo demás. El comercio se debe a sus clientes, a sus proveedores. Entonces, esa es la idea de esta reunión, de este primer aniversario de Gigantografía Digital, que por lo demás no es muy habitual verlo en esta zona. El primer cumpleaños de esta empresa se vivió en un ambiente de camaradería y diversión, donde esta vez los negocios quedaron de lado para dar espacio a compartir entre los trabajadores, sus propietarios y sus clientes el primer año de una empresa que ya está instalada en la zona y que espera cumplir muchos más.